La canción tenía que subir que la joya, pero voy a grabar ¿Cómo se llama el juego? Y estamos con un querido invitado. ¡Habla por favor! ¡Hola! Es ByToxyCoseta, el chico de este juego. Que bueno, a la ocasión es que... se llama Fractor Mode ¿Dónde coño estás tío? No. Lo siento. ¿Subiste la...? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Entra. Vamos, vamos, vamos. Me tiro más y explota. Sí, sí, sí. Mira eso, mamá. ¿Eviste? Sí. A ver, vamos a explicar una cosa. No sé si ya lo expliqué antes, pero... todos esos chicos, todas esas personitas que había al principio del juego, son nuestros rivales. No 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 no. No 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 no. No 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 no. No, no 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 no. No, ya está, ya está. No me lo puedo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si se va a leer ahí, pero está al revés el disco. A ver, lo voy a girar. No sé si se va a notar ahí. A ver, ahí dice P2017. No sé si se va a ver ahí. A ver qué dice. Sí, ahí dice P17. P17. Ok, vamos. Usted lo hace así y le sacas. Me costó mucho, huele a mucho hierro. A ver. Sí, a ver. Bueno, acá tengo también la entrada. Para Carlser Park, que está en Tucumán y ahora viene aquí a Concepción. Como lo digo, yo vivo. Ahí miren Carlser Park. Ahí está, aquí está la entrada. Ahí tengo un poco de regalo. Y bueno, seguimos con el setup. La cama, la segunda cama, que es donde yo, a veces cuando vienen invitados, duermen ahí. Saco todo eso y duermen ahí. Bueno, empecemos. Esta es la tablet que yo tengo. Esta la tablet con la que yo edito. Con la que yo edito. Eh, Yoga T3. Es una tablet muy bonita, la que yo tengo. Eh, es una Lenovo Yoga T3. Y bueno, acá tengo un bolso, digo. Muy buena, qué tal gente, cómo estamos. Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión estamos en un año muy especial. Si a ustedes escucharan manos, ¿qué se le pongo? Ay, me lo siento. Si a ustedes lo que piensan. Hoy tengo oportunidad. Piense ya, está muy bien. No me importa. Qué límico es. Ya sé que es un año muy chiquito. Estoy bien. Bueno, es un año muy chiquito. Ay, me lo siento. Ay, me lo siento. Esto me lo quiero. Y lo siento. No me importa. Pero no me importa. No me importa. ¿Sabes? Que muy bien Es que tiene que tocar Pero no es suerte Si por ahí la va a ir al final Si por ahí la va a ir al final Ya está Ya está No tiene nada Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Otra partida No hay nada Este tipo de hacer intentando No hay nada No hay nada Intentando Ganar, oye Y a jugar Pero no saben No sabemos lo que nos ha hecho en la vida Y nos ha hecho en la vida La cosa mejor comunicada del mundo O lo que buena es que la traigo En la vida Yo me quedo en la vida Y bueno Y aquí estamos con el tercer juego Que se llama Jetpack Drone Si no se hay bienvenido jugador Toco en cualquier parte para jugar Es la primera vez que veo en cualquier juego Toco en cualquier parte Toco en cualquier parte Toco en esto Juego una partida ¿Qué coño es esto? Pero... ¿Qué coño? Una, 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 una ¡No! Vamos, vamos, vamos No, tío ¿Por qué? La mala suerte se viene hacia mí ¡No! Vamos, vamos O sea Si, o sea, si quedan ustedes dos A ver, yo ya no me tratan de... Uno Y yo, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no A ver, ya ¿ Nothing? No, no, no Therefuaaaa No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Qué lindo! ¡Un Pikachu con gorditos! ¡No me lo creo! Esto va a ser la miniatura. A ver, ¿a la primera? ¿A la primera? Vamos a ver. Vamos a ver. No, no me digas que te trabas ahora, no. No me digas. No, no, no. No me digas que te trabas ahora. Con los otros no es el trabajo. Ok, parece que sí se atrapó el Pikachu. ¡Vamos! Lo tuve que beneficiar porque no sé qué pasó. Pero atrapó. ¡Eso es la primera! ¡Eso es segurísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vení, espérame, vení, espérame! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Puña! ¡Buena, Crack! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, Crack! ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué buena partida, eh! El año pasado, Dios mío! ¡Vuelvo oro 4! ¡Qué buena partida, Dios mío! ¡Vamos! 4 2017 el año pasado dios mío que escuadra más pro escuadra más pro 46 puntitos que cuadra más pro aquí aquí está aquí está aquí está a ver a ver le disparamos le disparamos fuerte muerte bro muerte bro saltamos para que no nos den misiles ojo que casi morimos vamos a curarnos vamos a alargarnos de aquí ay dios no salimos vivos de esta casi no salimos vivos a ver a ver a ver está aquí al lado mío está aquí al lado mío tengo que prepararme para el combate final vamos vamos que confía en mí vamos que vamos a ganar queda uno queda uno que rodeamos la zona rodeamos la zona está al frente está al frente de nosotros ojo a ver le tiramos el brisil ojo que lo matamos vamos 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 no no me digas que vamos a morir por favor no hay que nos tiran bombas qué buena no no me digas que vamos a ganar las manos sino que nos tiran bothering que nos tiran ¿Sí? A ver No le puedo apuntar A ver, a ver, a ver La cabecita No Aquí está, aquí está, aquí está A ver, a ver, a ver No, no me quedé sin balas Me quedé sin balas No, 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 no No, que me mata, que me mata ¿Qué? No Esto no es real, ¿verdad? Maté a uno Si mira con ese caíse No me lo creo Esta sí que es mejor que la anterior Aquí encima tiene un solo Y queda uno No me lo creo No No, no No puedo hacer ese aquí Qué tremenda Me quedé sin Rayo No sé de qué le va a servir Vamos a por las tres coronas Vamos a por las tres coronas Bien, 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 bien Ya está Es que ya está Es que ya está Bien Vamos Final Final, final, final Final del video Final Final Bien, compi, bien Bueno Pensé que era otro copi Como voy a vivir de un solo copi 'll Zoom Gracias por ver el video.